Este sábado también estuvo aquí en Jojutla otro aspirante a dirigir la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se trata de Joel Sánchez Vélez, estuvo aquí en Jojutla, vino a reunirse con sus compañeros, los maestros, platicó con ellos. Prácticamente se hizo un día de fiesta este sábado en el que llegaron los profesores al auditorio de Panchimalco, en donde pues tuvieron esta reunión con los maestros. Estamos justamente en esta parte de campaña que se está realizando en estos días, en donde pues los aspirantes a dirigir el CENTE aquí en Morelos están haciendo su campaña. Mire, es la planilla blanca, certeza sindical, es el profesor Joel Sánchez Vélez, estuvo este sábado aquí en Jojutla en el auditorio, estuvo con sus compañeros. Le digo, se volvió un día de fiesta, vea lo que dijo el aspirante a dirigir el sindicato a su llegada al auditorio de Panchimalco. Ya no queremos dirigentes que estén sentados en las oficinas, queremos dirigentes que estén haciendo gestiones, que estén en el territorio, escuchando las demandas y resolviendo la problemática de los compañeros. Tenemos que mejorar lo que tiene que ver con la seguridad social, lo que tiene que ver con los servicios que otorga el Issste. Tenemos que atender los rezagos que existen en materia laboral y en materia prestacional. También tenemos que atender el asunto de los jubilados y pensionados, ahí tenemos propuestas interesantes de seguir peleando con ellos, la prima de antigüedad, de tener mejores prestaciones para ellos. También vamos a atender el tema que tiene que ver con los homologados y con los compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación. Pero tenemos un esquema importante que hemos construido, que lo pueden checar los compañeros en la página joelsánchezvélez.com. Pues ya escuchó usted el mensaje, así es que vamos a ver, él representa la planilla blanca. Profesor Joel Sánchez Vélez, apellidos muy conocidos, allá por la región, le decía, ya cerca de la región oriente, que está buscando dirigir el sindicato de maestros del estado de Morelos. Y ya escuchamos, las elecciones son prácticamente la próxima semana, un tiempo muy corto de campaña, vamos a ver quiénes más están en esta contienda y vamos a ver cómo les va en las elecciones.